Aunque la Alcaldía de Managua anunció que este año invertirán 4.177 millones de Córdobas en 320 programas y proyectos, concejales de oposición al revisar el documento del Plan de Inversión Anual afirman que se proyectan 100 millones de Córdobas menos de lo expresado ante los medios de comunicación y solo se ejecutarán 280 obras. Yo cuento con el Plan de Inversión Anual que fue entregado a los concejales por la alcaldesa y solamente hay 288 fichas de proyectos. ¿De dónde salen esos 320? Bueno, pues es la característica de esta administración de mentirle a los Managua, principalmente cuando dicen que van a hacer las pistas Juan Pablo II y le asignan presupuesto, por ejemplo, al distrito 6, al distrito 7 y realmente por ahí no va a pasar la pista. Si no se solucionó la crisis política que se generó desde el 18 de abril y que Managua salió bastante afectada, no solo por los muertos, por los asesinados que hubieron, sino por todo lo que se está viviendo actualmente, en incertidumbre, se está viviendo, ha colapsado realmente la confianza a la administración pública. Si el año pasado no se cumplió, ahora que es el doble casi esta proyección, nosotros también dudamos que se cumpla. En cuanto al drenaje pluvial, contemplan 27 proyectos y 5 en agua y saneamiento, como construcción y ampliación de canaletas, instalación de tuberías y de tapas de tragantes, limpieza y desarenado de 21 micropresas. Sin embargo, los concejales opositores afirmaron que leyendo el Plan de Inversión Anual 2020, estas serían solo obras paliativas y que no vendrían a acabar con el problema de las inundaciones en la capital. Lo único que he observado en este Plan de Inversión con su ficha técnica, evidentemente son obras paliativas, no hay nuevos proyectos ni ampliación, solo sale que van a desarenar y darle mantenimiento a las 20, 21 represas que existen, no existe la construcción de una nueva y bien, como te digo, solo son obras paliativas. Además de la ampliación de la pista Juan Pablo II, otro proyecto vial estrella es la prolongación de la pista La Reinaga, que tendrá un monto de 18 millones de córdobas y con el que pretenden conectarse de manera más rápida a la carretera a más allá. A esto más o menos del 15 de febrero estaríamos inaugurando el puente sobre el Borbollón, esto es un puente de cuatro carriles. La foto no es de las más nuevas, está bastante más avanzado, tenemos cerca de un 80% de avance en el proyecto. Esto lo que nos va a permitir es que esta pista de cuatro carriles, que prácticamente ya existe, pueda tener una conexión a través de un puente que nos permita conectarnos desde el Mayoreo hasta la carretera norte de manera ágil y brindarnos una nueva alternativa de circulación a la carretera más allá. Este es el tercer proyecto en importancia. Para lograr estos proyectos, la Comuna Capitalina planea recaudar en impuestos 3.363 millones de córdobas, sacado del bolsillo de los contribuyentes, y 3.760 millones de fuentes externas, es decir, de donaciones y préstamos. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV